Mientras se acomodan las ideas, si me dan un minuto, vamos a saludar a Pia, que la tenemos en Chile, que en un gran esfuerzo. ¡Hola, Pia! ¡Hola, Pia! ¡Grosa! ¿Cómo estás, querida? ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos cómo estás ahí? Contanos vos. Sí, sí. Pero muy bien, la verdad, Yanni, tuvimos... Bueno, el objetivo era venir a encontrarme con Guillermo Pérez Roldán, que muy gentilmente, hoy nosotras llegamos alrededor del mediodía, se acercó hasta el hotel donde nosotros estamos parando para poder charlar, así que nos pasamos casi toda la tarde con él. En un día donde él estaba muy movilizado, no solamente por todo lo que viene sucediendo en la serie, que lo venimos hablando durante muchos programas, sino porque hoy tuvo que ampliar la denuncia, esta denuncia que ustedes saben que hace junto a Graciela Pérez, y que va, por supuesto, en contra de todo lo que sufrió durante todos los años que uno lo vio convirtiéndose en el Rocky, y que conocíamos en el tenis. Para mí también fue un encuentro muy especial, hace 28 años, que no nos encontrábamos en un cara a cara, así que charlamos mucho. Bueno, contá de nuevo. Hubo épocas que me llevaba al colegio, me buscaba. Y a contá de nuevo, porque por ahí hay gente que no lo escuchó, fue novio de tu hermana, tuviste un vínculo de varios años con él, ¿no? Sí. De varios años, durante cuatro años fueron pareja, y bueno, era el momento en que Guillermo estaba jugando profesionalmente al tenis, yo era adolescente, y bueno, y toda esta historia que él cuenta muchos años después, que le hice muchas preguntas, porque uno en definitiva lo vivió, o sabía, en este caso sobre todo más mi hermana, que era su pareja, pero no sabía todo este calvario que pudo, después de 28 años, casi 30, poder contar. Estaba muy movilizado, demasiado lo vi. En cuanto a tu hermana, ¿tu hermana sabía algo de esto en el momento que estuvo de novia con él, o él era hermético? No, era súper hermético, algunas cosas, pero muy por arriba, pero la verdad es que no, él siempre habla de su personalidad, de que era un hombre súper retraído, bueno, lo hablan, los personajes y los periodistas del mundo del tenis, que siempre fue y tuvo esas características, hoy yo me encontré y le decía, bueno, estás distinto, charlás, pero porque se puso de verdad al hombro su propia historia, pero para ayudar a los demás, y me parece que eso es lo interesante que él quiere dejar, él me decía, yo lo sentí por momentos bastante agotado de toda esta situación, porque tenés que volver, ya ni otra vez, otra vez a contar la misma historia, millones de veces le pregunté si hacía todo, si hacía terapia, si se analizaba, cómo lo hacía, pero bueno, él necesita sanar su corazón, me parece que al margen de lo que la justicia decida es sanar su corazón y ayudar. ¿Esperaba tanta repercusión? ¿Se imaginó tanto asombro de la gente, que todos los programas hablando de él, porque está en todos lados? Sí, siempre, bueno, eso un poco lo hablamos, ¿no?, porque yo me acordaba un almuerzo con Mirta Legrán y cosas muy pocas que él hacía, que tenía que ver fuera del ámbito del tenis, y siempre tuvo un perfil súper bajo, no era alguien que daba demasiadas entrevistas. Hoy ya me dijo que esta va a ser casi la última entrevista que va a dar, porque ahora en cuatro días hoy tuve la oportunidad de hablar con Daniela, su mujer también por videollamada, conocerla, verla embarazada, me parece que también es importante cuando uno se rodea de gente que te quiere, que te quiere acompañar en esta lucha, y Daniela me parece que fue una persona muy importante para esta decisión. Ahora, el nombre de su futuro hijo es Mariano, yo le decía, bueno, es un poco en honor a Mariano Zabaleta, no, bueno, me dijo, la elección fue de... pero no es casualidad que su propio, que su próximo hijo, que va a ser un varón, también se llame Mariano y que nace ahora, aproximadamente en seis días. Contame cómo lo encontraste, estaba de buen humor, está como apabullado con todo, angustiado, ¿cómo fue la charla? Bueno, eso me pasó que nos hablamos durante toda la mañana, la verdad que súper pendiente de nuestra llegada, de cómo estábamos, cómo salíamos del aeropuerto, si ya estábamos en el hotel, si necesitábamos algo, y bueno, cuando ya le conté que estaba, él tenía esta reunión súper importante con el abogado y por supuesto con el fiscal, que tenía que ampliar, así que llegó muy movilizado porque me contó que había llorado mucho, que contó otras cosas que no se conocen. ¿En la denuncia? ¿En la denuncia? Decidió, sí, sí, que contó cosas mucho más fuertes de las que conocemos hasta el momento y que él pudo contar en este documental. Lo vi movilizado, yo le dije, te veo, yo desde el día uno que empecé a hablar decía, bueno, él no quiere ponerse en este lugar de víctima, lo entiendo porque él lo que quiere es dar otro mensaje, pero con su propia historia le digo, no sé, todos te queremos como abrazar, pero acompañarte. Y esa era una de las razones también por las cuales yo quería venir acá. ¿Fue una nota muy larga? Y te voy a decir una cosa, fue una nota larga, sí, sí, porque le pregunté todo y todo lo que lo venía escuchando en algunas entrevistas y lo que me había pasado con el documental y un poco de la historia que yo había vivido y que lo conocía. Y después, que me deja contarlo, nos fuimos, después nos quedamos como dos horas comiendo algo y vi los famosos mails, ¿te acordás de esos mails que contó en alguna entrevista que le escribió su papá? Sí. Y los leí y me anoté y que después si querés compartimos algunas de las cosas que él le dice porque mientras que públicamente este papá, este Raúl Pérez Roldán, públicamente como hace en el documental, no se hace cargo de nada, yo lo vi, lo leí y en este mail se hace cargo de todo, habla de la plata, de cómo fue como padre, de que no pueden salir de su casa y vos sabés que en los últimos días Santiago Esposato, que se lo conté... Te hago una pregunta antes, él te dejó leer el mail y te autorizó a contar lo que dice el mail, obviamente. Sí. Bien, contame de Santi Esposato. Me autorizó, me autorizó y ahora después si querés porque yo agarré mi teléfono y dije voy a, no quiero decir una palabra de más ni de menos de todo esto y entonces decidí anotar algunas cosas que quería resaltar. Santi Esposato hace algunos días habló con Raúl Pérez Roldán y yo se lo conté y le dije mira quiero decirte que nosotros como programa y un productor habló con Raúl y le conté porque me lo había anotado y porque le pedí a Santi que me haga un punteo de lo que le había dicho y no lo podía creer y entonces ahí fue cuando dijimos bueno, también está bueno porque yo lo vi. Todo eso fue en la nota o lo hablaste fuera de la nota, que también podés contárnoslo después. Que después los puedo contar por supuesto y que tiene que ver esto, ¿no? Con dos miradas totalmente diferentes, ¿no? Con lo que le dijo un productor después de que salió la serie, ¿qué le pasó? Porque ustedes saben que Raúl Pérez Roldán está por iniciar juicio a la productora porque él dice que, bueno, que no está de acuerdo, que lo engañaron de alguna manera y que todo es mentira y por otro lado, yo leí el mail que ese padre le escribe a ese hijo. El mail, para ordenarnos, el mail es post-documental, que vos leíste, que es muy fuerte. No, el mail es... No, este mail es hace dos años cuando él cuenta por primera vez en la nota de la Nación todo el calvario que él vivió. A partir de esa nota, después, en plena pandemia con el nacimiento de su hijo, le escribe. Por supuesto que él no le contestó a este mail porque yo en un momento le dije en la nota, da la sensación que diste tantas oportunidades a tantas cosas que contaste, que se dijeron, que no dijiste, que hay un momento en que uno parece que tiene que decir basta y me parece que este es el momento de sanar. No le importa qué es lo que vaya a pasar porque recuperar lo que ya perdió y si hablamos de lo económico, no va a aparecer y no importa. Exacto. Pero las heridas quedaron. Él no está buscando lo económico. Y hoy vi porque... No, él no busca lo económico porque sabe que en definitiva tal vez lo económico no vaya a aparecer. Y si aparecen, aparecerán para sus hijos, pero no es lo que busca. Pía, ¿y te dijo...? Él necesita... Sí. Perdón, ¿en algún momento él te dijo qué fue o quién o cómo fue que se decidió hacer la denuncia a ir a la justicia? Se lo pregunté, seguramente lo vamos a escuchar. Ok. No hay un momento, a ver, no hay un momento de cuando él lo pudo empezar a hablar, digamos, en definitiva, pero el momento de hacerlo en la justicia tiene que ver a partir de la nota, de estos mails que él recibe. Ok. Y el decir, con todo esto que me pasó a mí, que es mi propio calvario, quiero hacer otra cosa y es otro mensaje. Y que si hubo ahí un Guillermo que hable, ojalá que hablen otros, Guillermo, ojalá, no lo digo en el buen sentido, sino que se permite y que se animen a hablar si alguien pasó esta situación. ¿Cómo va el tema de la denuncia? O sea, vos me dijiste que está ampliando la denuncia. ¿Este mail está en esa denuncia? Está todo, Yanni. Todo. Están mails, hay documentos, se están buscando las cuentas en el exterior, por supuesto, que tienen que ver con esta historia. Estos mails fueron, porque cuando uno ve el documental, vos ves que ellos tuvieron este vínculo hace cuatro años, cuando él va al casamiento, se casa con Daniela, le canta una canción a su papá, le pide perdón, y después de eso, literal, lo vuelve a cagar económicamente, porque así fue. Le hace firmar unos papeles, le dice que le va a devolver algo y otra vez ese vínculo se rompe. Después se vuelve a romper. Vuelve a reaparecer cuando habla en esta nota. Y se vuelve a romper y ya está, y listo. Gracias.